¿Cómo equilibro las hormonas después de una histerectomía? Tratar de equilibrar las hormonas después de una histerectomía puede ser desafiante y agotador. La forma más común de hacerlo es someterse a una terapia de reemplazo hormonal sintética o bioidéntica supervisada por su médico. Si bien estas terapias pueden proporcionar el mejor resultado, también puede ayudar cambiar su dieta, la rutina de ejercicios y los productos químicos con los que entra en contacto con regularidad. Es importante que un especialista realice un panel de hormonas antes de someterse a una histerectomía. Esto le proporciona a usted y a su médico una referencia de donde se encontraban naturalmente los niveles hormonales de su cuerpo antes de una histerectomía, que es la clave para equilibrar las hormonas después de una histerectomía. Para la terapia de reemplazo hormonal, su médico probablemente le recetará una mezcla de estrógeno y progesterona. Asegúrese de discutir con su médico la diferencia entre la terapia hormonal sintética y bioidéntica, ya que cada una presenta diferentes riesgos y desafíos. Con la terapia de reemplazo hormonal, es importante tener en cuenta que los síntomas como sofocos, cambios de humor, mareos e insomnio, todos causados por un desequilibrio hormonal, no desaparecerán de la noche a la mañana. La terapia de reemplazo hormonal está diseñada para devolver sus hormonas al nivel de referencia de su cuerpo y mantenerlas allí por el resto de su vida. La cantidad y los tipos de progesterona y estrógeno necesarios para alcanzar este objetivo pueden requerir un ajuste inicial y posterior en el camino a medida que envejece. Trabajar en estrecha colaboración con su médico o especialista en hormonas es esencial para garantizar el éxito de la terapia de reemplazo hormonal. Además de someterse a una terapia de reemplazo hormonal, cambiar su dieta puede ayudarlo a equilibrar sus hormonas después de una histerectomía. Los productos químicos tienen un fuerte efecto sobre las hormonas, por lo que comer frutas y verduras orgánicas y evitar los alimentos muy procesados pueden desempeñar un papel importante para garantizar que la terapia hormonal que está recibiendo esté funcionando en todo su potencial. También es importante eliminar cualquier tipo de carne roja o productos lácteos que contengan hormonas agregadas, ya que pueden alterar los efectos del reemplazo hormonal en su cuerpo. Hacer ejercicio varias veces a la semana también puede ayudarlo a equilibrar las hormonas después de una histerectomía. El ejercicio ayuda a aliviar tanto la depresión como la ansiedad, lo que puede ayudarlo a controlar sus hormonas. A pesar de esto, tener un ritmo cardíaco elevado durante un largo periodo de tiempo puede cambiar sus niveles hormonales para peor, por lo que es importante usar un monitor de ritmo cardíaco y mantener su ritmo cardíaco bajo cuando está haciendo ejercicio. Además de la terapia de reemplazo hormonal, la dieta y el ejercicio, prestar atención a lo que usted limpia puede ayudar a equilibrar las hormonas después de una histerectomía. Debe evitar cualquier tipo de limpiador con productos químicos, especialmente productos petroquímicos, y consumir productos naturales como vinagre, bicarbonato de sodio o productos de limpieza preenvasados con la etiqueta verde o totalmente natural. Si sigue todas estas sugerencias y trabaja en estrecha colaboración con su médico, debería poder equilibrar sus hormonas y sentirse como si fuera un ser viejo, o mejor, en ningún momento.